bienvenidos a como es 2013 una vez más con ustedes en esta mañana les tenemos un nuevo proyecto el canal como es 2013 presenta moderno pero queremos aumentar la potencia o sea la distancia de alcance de este modem como lo vamos a hacer en primer lugar tenemos que tener el modem de este tipo de este modelo y luego vamos a necesitar cable para hacer la bobina o sea una antena interna como lleva este de acá y luego vamos a soldarlo con el cautín y vamos a necesitar soldadura para soldar internamente la bobina así que vamos a hacer una bobina de esto y luego vamos a desarmar el modem así que de este este es este cable de teléfono este cable de teléfono este cobre y de aquí vamos a sacar para hacer la bobina lo sacaremos con todos los aislantes muy bien hemos sacado solamente vamos a usar uno de ellos puede ser blanco puede ser el marrón cualquiera de estos dos cables no vamos a pelarlo así con todo el aislante lo vamos a hacer vamos a usar el blanco lo cortamos ahí y luego haremos la bobina y para hacer la bobina necesitamos algo redondo así como este este piloto vamos a usar para hacerla vamos a moldar lo roscamos listo ya está la bobina esto ya está la bobina este va a ser la antena del wifi listo ahí tenemos podemos ver vamos a acercar un poco mira y esta bobina ahora vamos a pelar un poco acá para poder soldar una vez sacado esto una pequeña antena que tiene este modem mira aquí viene esta esta es la antena que viene original es un pedazo de de cobre y ahí se va este conectado el alambre de antena mira eso es todo que tiene pero nosotros o yo voy a poner esta bobina esta bobina más o menos tiene medio metro y voy a colocarlo aquí para darle más cobertura lo voy a instalar lo voy a instalar con esta antena este wifi se va a duplicar y triplicar la potencia de salida así que lo vamos a lo voy a conectar lo voy a poner donde estuvo pero ya este va a tener otra salida ya con más potencia estira un poco ahí está mira y está conectado la bobina esta es la bobina de antena listo ahora lo voy a colocar otra vez la tapa listo ya está muy bien ya está conectado ahora vamos a probar vamos a ver a que distancia nos está dando el wifi con esa bobina bueno en este momento ahí está el wifi está conectado y estamos a la distancia de 8 metros ahora vamos a ir a mayor distancia a 30 metros a 30 metros el wifi está funcionando a 30 metros de distancia y así llegamos a la tapa final y será hasta pronto y así llegamos a la puerta y así llegamos a la puerta